María Fernanda Cabal salió en defensa de Polo Polo tras la polémica desatada en un gimnasio de Bogotá. El representante de las comunidades afro en el Congreso fue denunciado mediante las redes sociales por una presunta extralimitación de sus funciones por supuestamente pedir los documentos a un adulto mayor. La figura de oposición se pronunció al respecto. El martes 27 de junio en las redes sociales circuló un video del representante de las comunidades afro en el Congreso, Miguel Polo Polo supuestamente exigiendo a su equipo de seguridad otorgado por la Unidad Nacional de Protección que le solicite documentos de identidad a un adulto mayor que se encontraba en un gimnasio tras un altercado con la figura de oposición. Los videos captados por celular y subidos a Twitter generaron una serie de rechazos en contra de Polo Polo, aunque él mismo mediante sus redes ataró el suceso afirmando que el hombre que se aprecia en el video, previamente lo había amenazado verbalmente, por lo que tuvo que intervenir su equipo de seguridad. Se me acercó mientras hacía ejercicio y me amenazó diciendo que un día de estos aparecería con la boca llena de moscas, aparte de otras groserías. En el video del procedimiento se observa cómo este hombre vuelve y repite su amenaza. Yo procedí de inmediato a informar a mi esquema de seguridad y estos llamaron al cuadrante más cercano. Estos agentes tomaron la información del ciudadano y el día de hoy me encuentro realizando las respectivas denuncias. Es un fragmento de la versión del representante. Entre toda la polémica desatada, desapareció la congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien defendió a Miguel Polo Polo y cuestionó a la izquierda por los ataques contra el político de oposición. La intolerancia de la que tanto hace uso la izquierda se le aplica a todos los que piensan, los que no piensan como ellos. Pese a que las publicaciones de Cabal suelen dividir a los internautas y causar controversias, en esta ocasión su trine generó apoyo e incluso quienes aseguraban no llegar a los extremos de la línea de oposición, aunque sí le daban la razón en su crítica contra la intolerancia. María Fernanda y el uribismo no son de mi devoción, pero en este caso dice la verdad. ¿Qué extremos a los que están llegando los influenciados de Petro? Le respondió el Twittero a la congresista Cabal. La polémica que se desató en el gimnasio. De acuerdo con la mencionada red de Twitter, el ciudadano al que Polo Apolo abordó junto a sus escoltas es de la tercera edad, tiene 63 años y habría tenido problemas con el congresista por el uso de las máquinas para ejercitarse en ese establecimiento. Por ahora no hay nada confirmado. Tras varios cuestionamientos en su contra, Miguel Polo Apolo se pronunció al respecto y aseguró que, aunque no quería exponer esa situación, la polémica que se habría pasado en internet lo obligaba a referirse al respecto. En primera instancia, el congresista aseguró que mientras él hacía ejercicio en secreto a quien identificó como Pedro Hernán Romero Sáenz, lo habría amenazado. Para sustentar su denuncia, el congresista apuntó el video en el que se le escucha al hombre hacer la supuesta amenaza en su contra. Allí Polo Apolo le advierte que llevará el caso ante la Fiscalía General de la Nación. Usted lleva a su abogado, yo llevo a mi abogado y listo. Vamos a ver. Responde el legislador en la grabación que adjunto. El video que compartió Polo Apolo lo hizo junto a un texto que concluía. No he hostigado a nadie. El hostigado soy yo y no he ejercido ningún abuso de autoridad. Simplemente informé a las autoridades si éstas actuaron. Dejen de desinformar. La grabación causó bastante indignación en las redes sociales, especialmente en los contradictores de representantes de las comunidades APRO, aunque también tuvo apoyo firme de los críticos del gobierno Petro, por lo que la polémica terminó siendo utilizada para criticar a la oposición y al oficialismo.